Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque vamos con una nueva noticia. Konami ha presentado hoy su gran Pro Evolution Soccer 2017 para dispositivos móviles. Llegará tanto para Android como para iOS y podremos disfrutar de forma gratuita en ambas versiones. Saldrá en este mes de mayo, así que no queda demasiado para que podamos descargar este gran juego y poder jugarlo en dispositivos móviles. Pero mucho cuidado, porque esto de gratis es muy engañoso. Seguramente tendrá micropagos que tendremos que ir haciendo para adquirir ciertos elementos, ciertas cosas o desbloquear algunas cosas muy interesantes, pero en principio la aplicación descargada es gratuita. Así que bueno, pues oye, tampoco está tan mal. Algo nos dejarán jugar a él. En fin, los controles serán controles adaptados a los dispositivos, con lo cual, bueno, pues tendremos una forma, una jugabilidad diferente a la consola. Pero sí es cierto de que van a agregar controles clásicos para que podamos jugar a una versión, digamos más, real, pura de la propia consola. Así que bueno, yo no sé cómo va a funcionar eso, porque no tengo ni idea de cómo va a ser, pero habrá que probarlo. ¡Habrá que probarlo! En fin, en definitiva, este juego va a conservar el motor gráfico Fox Engine y también las licencias, así que tendremos los equipos que están licenciados, como el FC Barcelona, Liverpool, etcétera, etcétera. También tenemos UEFA Champions League y también podremos jugar a multijugador local, modo entrenamiento o ingestión. Así que bueno, en definitiva tenemos un juego bastante completo. Ya os digo, esto de gratuito suena a chiste. ¡Oh! El Pro Evoluto en Soccer 2017, ¿gratuito? ¡No! ¡Sí! Efectivamente, tendrá micropagos seguro, vamos. Me juego lo que queráis a que algún micropago tiene. No me creo que hayan hecho este... ¡Ah! Me están llevando el telefonillo. ¡Que te jodan! No voy a abrirte, no voy a abrirte, seguro que publicidad... Bueno, en definitiva, este juego seguro que tiene micropagos de alguna manera, de algún tipo para desbloquear cosas, así que no os fiéis ni un pelo. Cuidado a qué botón le dais, no vaya a ser que os cobren algo que no queráis que os cobren. ¡Ok! Amigos y amigas, un saludito. Dale, 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 suscribirse. Nos vemos en la siguiente y a la seguir. Con Dios.